¡Hola mis momentitos chicos y chicas! ¿Qué tal estáis? ¡Hola chicas! Pues el otro día estuve en Primor porque necesitaba unas cosillas, bueno exactamente, necesitaba tan solo comprarme el desmaquillador de ojo y piqué. ¡Con todo esto! ¡Hola chicas! Ya sabéis que ir a Primor es, vas por una cosa y es que te pone, es que yo necesito un día entero, necesito un día entero, porque que si la estantería de Rebox, que si la estantería de Revuel, que si la estantería de Wet'n'Way, que si la estantería de Sen, que si la, es que no, es que no, es que no, es que no. Bueno, hay que hacer un tour con tranquilidad para ir a Primor y no veas luego lo que te traes y porque paré, porque paré, porque digo, voy a parar allá, porque después los quiero probar todos y me quedé ansia viva y es que malos vídeos que veo de las compis. Bueno chicas, el primer producto que tengo por aquí es a lo que fui a Primor, lo habéis visto en mi vídeo anterior de producto acabado, o no sé si voy a poner primero el de producto acabado y antes este, bueno, total, que os hablo del producto este. De la marca Bifa, un desmaquillante de ojo, me encanta chicas, vale unos 50, es pequeñito, es de 200 porque fijaros mi mano y el tarro es pequeñito, pero hunde bastante porque tan solo me retiro lo que es el maquillaje del ojo. Entonces la verdad que se retira con un pan, se retira súper bien, con el algodoncito suavemente y hasta el rímel permanente y ya os digo, bueno permanente, el rímel... Waterproof y genial chica. Súper bien, os dejaré los precios por aquí arribita y cualquier duda ya sabéis, me lo he. Me cogí también el desodorante este que es afrutado y floral, es de la marca Sense y la verdad chicas que por el precio que tiene no es muy grande, es de 150, es pequeñito, pero digo, bueno, me lo voy a probar a ver qué tal porque me gusta mucho el olor así a flores y eso y por cambiar del de tulipán negro, digo, me lo llevo y ya os contaré chicas a ver qué tal. Luego me cogí este jabón facial que lo había visto mucho por internet en la página de Revuel en el Instagram y digo, no sé, tenía buena pinta. Había de otras frutas, me lo he cogido de kiwi, este nos dice que purifica la piel y nos deja una piel hidratada y tersa. Y la verdad que digo, mira, con extractos de kiwi que nos refresca y nos hidrata la piel para conseguir una piel de seda. Así que digo, mira, tiene buena pinta, ya me quedaba poco del que he estado usando. Y ya os digo, chicas, digo, voy a probarla. Bueno, chicas, luego por la estantería donde están todos los productos de la marca Revuel, vi el gel de baño este que cuando vi el dibujito del aguacate, como me encanta el aguacate, la verdad, digo, pues tiene que hidratar bastante porque el aguacate es una de las frutas que al tener sus grasas naturales, pues la verdad que tiene que ser super hidratante. Bueno, y leí luego que tenía también, bueno, tiene extracto de aguacate y tiene leche de arroz, digo, esto tiene que nutrir tela marinera. Así que nos dice que es para mantener una hidratación de la piel natural y una sensación de una piel más tierna y lisa. Así que digo, voy a probarlo, chicas, a ver qué tal. Así que ya os diré, la verdad que tiene muy buena pinta, no es muy grande, este es de 100, de 100 mililitros. ¿Dónde lo pones? No, de 500 mililitros. De 500 mililitros, chicas, tiene muy buena pinta, ya os contaré. Bueno, el gel de baño ese de aguacate lo usaré yo y luego para usarlo, Miguel y yo, he cogido de la gama esta de tulipas negro, que me llamó la atención el bote así verdecito, clarito, con el melón. Es de melón y huele de maravillas, chicas. A pesar de que yo los muy, muy, muy dulzones, como por ejemplo el de algodón, no me gusta, no lo soporto. Para mí es demasiado lolo, lo huelo, huele a chuche, pero luego lo veo súper emparagoso. ¡Wow! A puro melón huele, chicas. Si os gustan los olores así afrutados, qué maravillas, chicas. Así que me llamó la atención, digo, voy a probarlo. Esta gama de tulipas negro, la verdad, que están trayendo montones de olores. Digo, voy a probarlo, a ver qué tal. Así que ya os diré, chicas. Bueno, y ahora empezando con los productos sin faciales, me compré el de la marca Bioglone Natural Cosmetis. Un esfoliante 100% facial de caléndula y camomila. Esto es un calmante para piel porque la caléndula y la camomila actúa como calmante para la piel. A la vez que refresca, también calma la piel. Así que, para pieles sensibles, digo, me lo llevo porque tiene muy buena pinta. Yo me suelo esfoliar la piel unas tres veces en semana, aparte de la doble limpieza. Así que, chicas, yo creo que, no sé, me da buena pinta. Allí había un abierto, la abrí, me gusta el olor que tiene. El granulito es medio más bien porque no es ni muy fino ni muy gordote de todo. Así que, chicas, que ya os diré, la verdad que tiene muy buena pinta. Estoy deseando de probarlo. Bueno, y de la misma marca, del esfoliante facial, me he cogido de Bioglone Natural Cosmetis el tónico facial este de agua de rosa. Es hidratante, sin alcohol, suaviza, tonifica, antioxidante, astringente, si os gusta el olor a rosa. La verdad que yo tenía ganas de tener un tónico así en spray, que refresca. Este se lo vi en el canal a mi compi Violeta, que si no la seguís, seguidla, que tiene un canal muy variado, nos enseña muchos productos, nos da muchas reseñas, sus recomendaciones. Os lo dejo por aquí, Violeta, te mando un besote. Ella anunciaba en uno de sus vídeos el tónico este facial y digo, voy a probarlo, tenía mucho interés por probarlo. Y también se lo vi, que ella también anunciaba en su canal, el last primer, es un primer de pestañas, ¿vale? Esto nos lo ponemos antes de ponernos lo que es el rímel de pestañas y nos hace unas pestañas de abanico total. Así que tengo muchas ganas de probarla, chica. Ella también me lo recomendaba, bueno, lo recomendaba en su canal. Y hablé con ella y dice, cómpratelo porque te va a gustar muchísimo, María. Así que estos dos productos son recomendación de Violeta. Y también unos lápiz de estos del Pink Duck, que la verdad que me encantan, van geniales. Esto saca punta por un eurito, se te queda pequeño, ya lo tiras, pero la verdad que es todo súper bien. Súper grasiento, ya te compré el color verde, el marrón, el azul, yo lo tengo en todos los colores. Pero lo que más uso es el negro, cuando lo veo que queda muy pequeño, por un eurito, lo tiro y a comprarme otro. Y van geniales, chicas. Bueno, y por último quería comprarme un iluminador, ¿vale? No sé a quién se lo vi aquí por YouTube. Quería comprármelo lo que es en barra, ¿vale? Un iluminador en barrita. Bueno, pues la chica cuando fui a comprármelo me recomendaba este de aquí, que os voy a enseñar ahora. Es de Techni y es de estos tipos líquidos. Bueno, yo le dije a la chica, estoy en duda, yo los que tengo son de polvo y ella, que este. Y yo, otra vez, que me he empeñado en el de barra y ella, llévate este. Y yo, otra vez, es que estoy en duda, es que no sé si llevarme el de barra, es que este nunca lo he probado, no sé el resultado que quedará. Ah, me tuvo que abrir uno, porque es que yo digo, si no lo pruebo en la mano, no me lo llevo. Y la chica, otra vez insistiéndome, llévate este. Así que, como esto, no me guste, prepárate, chicas. Así que, chicas, lo voy a abrir con vosotras. Allí me gustó el resultado que tenía. Voy a abrirlo y no sé si alguna de vosotras lo tenéis, decirme en comentarios qué tal os va. La verdad que el tono es bonito, no sé si se aprecia ahí, porque se ve el reflejo y la verdad que no sé. Es un tono así, como color champán. ¿Veis? Viene así, tipo goteo. Me voy a un poquito, que luego la lío parda. A ver, chicas, qué tal. La chica me dijo que es muy buen resultado, que me iba a dejar una piel así jugosita. Digo, pero bueno, a ver. A mí me gustó allí, la verdad, que cuando me lo apliqué, la verdad que es que es precioso. ¡Guau! Mirad, qué bonito, qué pasada, chicas. Con nada que me he puesto, ¿eh? Yo creo que con el pan que me he echado vale para los dos lados. Porque fijaros, qué bonito. O entonces puede ser que no te regañes, chicas. Me gusta, la verdad. Decidme en comentarios. Bueno, chicas, pues hasta aquí ha sido el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Decidme en comentarios si habéis probado alguna de vosotras los productos que os he enseñado. Que me encanta leerlos, ya sabéis. Y lo que siempre os digo, chicas, activad la campanita porque me seguís diciendo que no os llegan los vídeos. Aunque ya las que sabéis que subo los vídeos los miércoles, sabéis que a las 8 de la mañana os estoy dando el coñazo. Así que chicas, lo dicho, muchísimos besos y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Chao! ¡Suscríbete!